Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señora Presidenta. La Agenda 2030 es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Basado en 17 objetivos de desarrollo sostenible, en la que México participó como un actor global fundamental y de manera activa para la definición de la misma, y que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. La importancia de la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible radica en la urgencia planetaria por lograr la sustentabilidad. De tal forma, se cumpla con un principio que asegure el bienestar de las generaciones presentes y esto sin comprometer a las generaciones futuras. En ese sentido, las comisiones dictaminadoras buscamos establecer un marco jurídico sólido, con visión a largo plazo, multisectorial y multiactor, que garantice las condiciones idóneas para que el andamiaje institucional de la respuesta al nuevo paradigma de desarrollo sostenible incorpore en la Agenda 2030. El presente dictamen impulsa una planeación nacional con enfoque a resultados y amplía los principios básicos de la planeación nacional al desarrollo. establece un marco de transparencia y rendición de cuentas y considera una planeación de largo plazo e incorpora la Agenda 2030 a la planeación nacional. Para ello, se modifica la Ley Nacional de Información Estadística y Geográfica que exista de manera permanente un comité técnico especializado encargado de evaluar y de dar seguimiento a los avances y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y de esta manera se vincula el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que, en coordinación con el Sistema de Cuentas Nacionales, cumplan con una función de registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional. De la misma manera, en dicho sistema se deberán integrar los indicadores que permitan determinar el avance y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Cabe resaltar que en el artículo quinto transitorio se establece que las administraciones públicas federales correspondientes a los periodos 2018-2024 y 2024-2030 puedan considerar en el contenido de sus planes y programas las estrategias para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible y sus metas contenidas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para que esto sea posible en el proceso de la elaboración de los proyectos de dichos planes, se considerarán las propuestas del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Con esto, daremos certidumbre jurídica al Comité Técnico Especializado para que con el cambio de gobierno de los años 2020 y 2030 no se desvanezcan los avances y el trabajo en este equipo como trabajo nacional. El pasado no podemos cambiarlo, compañeros, pero el futuro. El futuro está en nuestras manos y en nuestra obligación para mirar siempre hacia adelante, pensar en las próximas generaciones y así garantizar un porvenir adecuado a los tiempos que exige el planeta. Cada acción en protección del medio ambiente y de la observancia para que esto se lleve a cabo de una forma ordenada y con miras a la sostenibilidad es y debe ser una causa que las y los mexicanos abracemos en conjunto. Sin duda, un mejor futuro es un lugar común para el cual no debe de existir objeción. Por lo anterior expuesto, solicito amablemente por el medio ambiente de nuestro planeta votar a favor. Muchas gracias.